Ramiro, buenas noches. Es una jornada calurosa, mucho más aquí en el interior del Consejo Nacional Electoral en Zamora, Chinchipe. El plazo para las inscripciones ha concluido. Una gran cantidad, número importante, podemos decir, de partidos y movimientos han logrado entregar la documentación necesaria. El último en hacerlo fue Movimiento País a eso de las 17 horas con 30 minutos. Ya se cerró la inscripción, pero como se había señalado a nivel nacional, se tiene que entregar una cantidad de documentos. Se los está aceptando tanto a País como a otros movimientos. Se tiene que completarlos de acuerdo a cómo han venido llegando. Se va a evacuar a todas estas personas. No se va a aceptar, no se deja pasar absolutamente a nadie más. En el consolidado, insisto también en esto, Ramiro, amigos televidentes, pueden haber variaciones. Pues a último momento hay partidos y movimientos que han logrado entregar la documentación y no constan en el registro general. Inclusive para nosotros pueden resultar un poco desconocidos. Vamos a compartir con ustedes ahora la lista de los principales partidos y movimientos que se han inscrito. Para la dignidad de alcalde del Cantón Zamora, Movimiento Primisa, postula Edgar Rodríguez, creo Héctor Apolo Berrulla, exalcalde. Pachacuti, MPD, postula a Germán Espinosa, el pre a Germán Ordóñez, país a Esmilka Rodríguez a la reelección y suma a Rodin Macanchi. En la dignidad de alcalde del Cantón Yanzatza, también otro de importante población, avanza Ángel Reyes, el actual alcalde va a la reelección, creo Vladimir Armijo, suma Julio Aguilar, Pachacuti, MPD, María Salinas, 17 País, la Alianza, Benito Suquizupa y Sociedad Patriótica, postula a Manuel Valdivieso. En el caso de la dignidad del prefecto provincial, aquí se enfrentan verdaderos pesos pesados de la política. Pachacuti, MPD, postula nuevamente a Salvador Quispe a la reelección. El Movimiento Más postula también al ex-prefecto Franklin Delgado Tello, el pre a Franklin Padilla. El Movimiento País con la alianza con el Partido Socialista Frente Amplio, el doctor Eduardo Calvas y suma a Eddie Castillo. Como decimos, son datos que se nos ha proporcionado, pero que en realidad pueden variar de acuerdo a la entrega de documentación. Eso es lo que les podemos informar desde el Consejo Nacional Electoral en la provincia de Zamora Chinchipe. Volvemos con más a Estudios.